Ahí está Marco Fabián, el Cubo Torres y es Fernando Pirarte. El duelo Pirarte contra Alfredo Tena. ¿Cuántas veces no se dieron en el terreno de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Del lado del equipo de las Chivas, se terminó la incógnita de quién podría jugar en lugar de Ponce, que está con Panamericanos. Así como el tema de Reyes, que está también con Panamericanos. Del lado de la América, se coloca a Jorge Reyes por el centro. Y del lado del equipo de las Chivas, finalmente Fernando Pirarte decide mandar a Ledesma, seguramente por el lado izquierdo, manteniendo a Magallón por el lado derecho y por el centro de Reynoso y a De Luna. Porque probó a Baez por el lado derecho y a Magallón por la izquierda. Fue el último reporte. Por lo que estamos informando ahora, se decide finalmente por Ledesma para este importante partido, por lo que ya significa un clásico entre Chivas y América, América Chivas. América decía, Pato, estamos contigo en relación a Patricio Treviño, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la rodilla después del partido contra el Monterrey. Y por eso Jorge Reyes toma el lugar como central para el equipo americanista. Y regresa Rosinei también a la alineación del equipo americanista, tomando el lugar de Reyes, que está con la selección nacional mexicana allá en los Juegos Panamericanos. Así que es un partido, repito Lalo, en donde Chivas, a pesar del cambio de técnico, creo que ha jugado mucho mejor durante toda la campaña. América no ha hecho una buena campaña. Está tratando de encontrar una calificación porque así es el torneo, porque te beneficia de alguna forma el sistema de competencia. No quizá porque lo merezca, porque realmente América durante la campaña dejaba mucho que eso. Sí, en la cuestión numérica, al tiempo de ver esta panorámica, no estamos lejos del lleno precisamente aquí en el Estadio Azteca. En la cuestión numérica, el equipo de las Águilas suma 14 puntos, está en el lugar 16, con cero en diferencia de goles. Del lado de Chivas, suma 22 unidades. Si gana el Guadalajara el partido, será el líder general en la competencia ante la inesperada derrota y por goleada que se llevó el equipo de Santos. En diferencia de goles, Chivas tiene un más 13. O sea, más 3 es una diferencia también que habla del trabajo del equipo tapatío. Y vamos a escuchar la ceremonia en donde aparece como árbitro, dicho sea de paso, Fernando Guerrero. Se prepara un mensaje por parte de Héctor Reynoso, capitán de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Fuerde la vida en la batalla contra cáncer de mama. Solo en México se registran alrededor de 13 muertes diarias a causa de este padecimiento. Por lo tanto, cada dos horas muere una mexicana. Actualmente, el 90% de los casos que se presentan en nuestro país son detectados en etapas tardías. Para contribuir en la lucha contra este enorme mal, el fútbol mexicano se pinta de rosa, llevando el mensaje sobre la importancia de la autoexploración para la temprana detección de esta enfermedad. Acudir al médico una vez al año, llevar una alimentación sana y hacer ejercicio son algunas de las acciones preventivas recomendadas. Prevenir el cáncer de mama está en tu cancha. Autoexplórate. Todos los meses de octubre se realiza esta campaña en prevención contra el cáncer de mama, precisamente. Y ahí está el momento de la ceremonia de volado, en donde aparecen los capitanes. Y destacar qué se puede esperar del joven Fernando Guerrero, que tiene un paquete aquí enfrente, que es el clásico entre Chivas y América. Sí, es de la gente que le ha dado confianza a la comisión. Ojalá y tenga una buena actuación. Desde luego, que como no tiene muchos partidos en primera, podría ponerse en duda que el ambiente que el estadio le imponga. Pero yo creo que es una gran oportunidad para él para dar el siguiente paso. Y toda la gente que participamos en esta transmisión en particular, nos convertimos, junto con mi tocayo Lalo Luna, con Roberto Gómez Junco, con Raúl Pérez, Anselma Alonso, ahí en la Mauricio Humay, nos convertimos, pues, en padrinos de la famosa Spider Camp en este partido, que créanme, es un espectáculo que podrá seguir en la transmisión de este partido. Así que, si no hay más, recordando la playera retro del equipo de la América, vamos con micrófonos, precisamente, adelante, Roberto Gómez Junco, Lalo Luna. Muchas gracias, Eduardo Trelles, Anselmo Alonso, aquí en el Estadio Azteca, con una edición del Clásico Nacional, con algunos ingredientes especiales. Ya se mencionó, el Guadalajara tiene al alcance el liderato general de la competencia, cuando quedarían tres jornadas por jugarse. El América obligado a ganar, para seguir respirando, pero ambos equipos, además, vienen, quizá, de ofrecer la mejor de sus actuaciones en la anterior jornada. Acorde con lo que está en juego y con lo que siempre representa este tipo de enfrentamientos. Esperemos ver el fútbol que responda a las enormes expectativas generadas a pesar de los pesares. Lalo Luna, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Roberto, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Solamente esperemos que, cuando usted termine de observar este Clásico, quede que, con el comentario de que lo ha disfrutado al máximo y que verdaderamente se han rendido al 100% los equipos, ofreciendo un gran espectáculo. Está prácticamente todo listo en el terreno de juego para que esto pueda comenzar. Aquí el árbitro central, señoras y señores, hace sonar su silbato. A rodar el balón, es tiempo del Clásico del fútbol mexicano. En la cancha del Estadio Azteca América, frente a las chivas rayadas del Guadalajara. Del torneo anterior, aquel 3 por 0, con anotaciones del Cubo y 2 de Marco Fabián. Así es que, esperan que su equipo les pueda dar una buena noticia. Pero vamos a ver con esta, con Marco Fabián. Manda centro, larga remate. ¡Gol! ¡Gol de la Chivas! Se tiende dentro del área Antonio Gallardo. Ante el buen servicio que le pone Marco Fabián. Manda el balón al fondo de la portería, a pesar del esfuerzo. Del arquero Navarrete para el 1 por 0 en este partido. Aquí la repetición de la jugada Roberto Gómez Junco. Un golazo el de Gallardo, que era el que había tocado de primera intención para después desmarcarse, ganarle hacia Mosquera, tenderse de palomita y prender la pelota. El primer ataque que intentan las Chivas y lo elaboran de esa forma para así despertar o volver loco a este estadio azteca con este fenómeno que es el Guadalajara. No sé si en otra parte del mundo haya un equipo que tenga tantos seguidores jugando como visitante, además en la cancha de su acérrimo adversario. Ya se pone adelante. Este es un gol por México. Gol con causa. GNP Seguros, Televisa Deportes y Fundación Televisa donan 25 mastografías a Mujer. Un abrazo a toda la República Mexicana y también muchos saludos a todos aquellos que observan la señal de Televisa fuera de nuestras fronteras. Va a venir el cobro de este tiro libre directo. El árbitro va a colocar la barrera, la posición que marca el reglamento que usted bien sabe es de 9.15 porque ahí les pinta la raya con Comex porque Comex es el color del fútbol. Va a venir el servicio de Rolfi. Cinco sobre la línea de los 16.50 el área grande. Hace una finta, genera movimiento. Aquí va a mandar este centro, posibilidad de remate. ¡Gol! ¡Gol de las Águilas! Cristian Benítez desde que el balón empezaba a viajar se veía cómo iba directo a la cabeza del ecuatoriano. No tuvo correcta marca y este se encarga de mandarla al fondo de la portería para el 1x1 en el partido aquí de repetición, Roberto. Primero el centro que más es un trazo impecable de Montenegro, un poco con la comba para favorecer el remate del compañero y después el brinco de Benítez con la potencia que lo distingue, con que le ganes un pequeño tiempo ahí al adversario, brinques a tiempo y después conectas así, es suficiente Benítez que remata como debe rematarse de cabeza y confirma que ha sido lo mejor de la América en lo que va del torneo. Eso lo termina ahí chocando con el defensa, estiró de esquina para el Guadalajara. Se queda en el área Marco Fabián, el cubo, ingresa el Zully Jr., también Mario de Luna y Héctor Reynoso. Va a venir ya el movimiento. El árbitro vuelve a llamar la atención a defensores y ofensores. Aquí viene este servicio a media altura, a media zona, a Navarrete se le va el balón. El balón está en el fondo, gol de la Chivas. ¡Gol! Gol del Guadalajara. ¡Gol! Lo que era una jugada de trámite para Navarrete para quedarse completa y tranquilamente con el balón se le escapa. Vean la repetición. Ahí el servicio salta. El balón le queda a Marco Fabián que simplemente la cucharea para mandarla al fondo en el 2 por 1. Guadalajara otra vez toma ventaja en este partido y este es otro gol por México. Otro gol con causa GNP Seguros y Televisa Deportes y Fundación Televisa otras 25 mastografías para mujeres más aguas en el Estado de México. Roberto Gómez junto. Brinca a Navarrete y trata de sujetar el balón exactamente en el punto ese donde cambiaba la línea del sombreado con la línea de lo que está soleado, ¿no? pero aún así el error es Garrafal un error imperdonable. Otro centro al área remata gol. Ahora fue el cubo. Gol. Que se festeja en el robotito. ¿Qué centro le ponen al cubo? La defensa de la América por los costados hace agua. Viene el servicio con toda la tranquilidad. Vean. Un toque el rompimiento hacia el costado. ¿Quién marca? No hay nadie. El Chapo Sánchez con este centro. Navarrete que no tiene buena salida. Y el remate del cubo Torres para el 3 por 1 en este partido. En otro gol por México. Otro gol con causa. Otras 25 mastografías. Robert ya van 100 mujeres más aguas en el Estado de México que saldrán beneficiadas con este clásico. Ahí está el premio para la ambición del Guadalajara. Mete el segundo pero de inmediato va por el tercero. Como que se dan cuenta y dicen tírala otra vez a ese punto en donde no sabe qué hacer Navarrete. Si el primero es un regalo este también es un error Garrafal de Navarrete aunque participa también la defensiva con cierta complacencia. Por un lado la determinación de Torres para ir con fuerza sobre esa pelota y por otro lado el desconcierto en la saga americanista que todavía estaba pensando cómo le habían metido el segundo y ya tiene el tercero. Yami busca el centro pasado para Quibaldo Quibaldo la baja la pide Buoso la pide Jiménez a Quibaldo logró meter este centro el rechace lo recupera Corral Reina con la finta otra vez Ángel Reina una finta más pero llegó Carlos Fierro y le sacó la pelota mientras el árbitro Silva es el final de este partido el final del clásico de clásicos el clásico que es ganado por las chivas rayadas del Guadalajara tres goles a uno sobre el América y ahí está el festejo y con esta imagen los dejamos ganar a las chivas tres a uno al América gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!